Empezamos el tema número 4. Seguridad de la información y seguridad informática. Hemos realizado un recorrido por los conceptos de información, informática y seguridad. Ahora bien, es importante asociarlos para establecer la diferencia entre los conceptos de seguridad informática y seguridad de la información. Es claro que seguridad implica una cualidad que la información hace referencia a la generación de valor y que la informática es una ciencia que permite el tratamiento automático de información, como lo son los datos, por medio de sistemas computacionales. Por lo tanto, la seguridad informática implica garantizar que los sistemas computacionales que se utilizan para el procesamiento de datos se encuentran libres de riesgos, que sean confiables y ciertos. La seguridad de la información hace referencia al conjunto de medidas que se deben aplicar para garantizar que, independientemente del medio de transmisión, tipo de información, nivel de criticidad y valor que tenga para una organización, la información esté exenta de riesgos para que sea certera y confiable. La seguridad de la información tiene un sentido más amplio que el término de seguridad informática y está orientada a gestionar eficientemente los recursos tecnológicos, físicos, humanos y procedimentales que aportan utilidad a la empresa para su operación, con el fin de que la afectación de ésta sea mínima por daños ocasionados, consciente o inconscientemente por terceros, fuera o dentro de la organización. Partiendo de dicho concepto, se han desarrollado buenas prácticas, recomendaciones y estándares internacionales que brindan un marco conceptual en el tema de seguridad de la información y que facilitan su gestión. Uno de ellos es la norma ISO 27001 del 2013, en su versión más reciente, la cual expresa el término de seguridad de la información como la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como de los sistemas implicados en su tratamiento dentro de una organización. Para comprender a profundidad la definición anterior, es importante conocer los términos descritos que en el mundo de la seguridad de la información se conocen como los principios de seguridad de la información. Estos principios parten de la definición establecida por la Real Academia de la Lengua Española, tanto para la seguridad como para la información. Por ahora, vamos a plantear una definición sencilla de ciertas palabras, la cual será ampliada en la lección 2 de la presente unidad. Disponibilidad. La información debe ser utilizable porque la necesita en todo momento. Confidencialidad. La información debe ser transferible solo entre los entes autorizados. Integridad. La información debe ser confiable y certera, sin alteraciones de ningún tipo. Así pues, podemos concluir que la seguridad de la información es el conjunto de medidas tanto preventivas como correctivas, que ayudan a las organizaciones a garantizar la disponibilidad. Integridad y confidencialidad de la información, con el fin de minimizar el impacto que cualquier riesgo pueda generar sobre esta. La seguridad de la información incluye a la seguridad informática, por lo cual es más apropiado utilizar el término seguridad de la información para referirse a la protección de activos de información cuya esencia no sea exclusivamente tecnología. Sin embargo, frente a esta discusión hay múltiples opiniones y todo deriva de la traducción desde el idioma inglés al castellano. Otras definiciones de interés en seguridad de la información. Existen varios términos alrededor de la seguridad de la información que se utilizan indistintamente y los cuales es importante aclarar. Principalmente para una buena gestión de la seguridad dentro de las organizaciones, la cual se logra evitando cualquier elemento que afecte a un activo de información. Activo de información. Todo aquello que tiene un valor para la empresa. ISO 2009. Especialmente monetario, como las personas, su conocimiento, sistemas, entre otros. Vulnerabilidad. Falla propia o intrínseca del activo por su naturaleza o por la ausencia de controles y que se considera una debilidad del activo. Esta falla puede ser explotada por una amenaza y convertirse en un riesgo. Las vulnerabilidades se consideran sobre el software, el hardware, los procedimientos o los mismos recursos humanos. Exposición. Consecuencia peligrosa que genera una vulnerabilidad y por la cual esta puede ser explotada. Amenaza. Peligro potencial externo al activo. A diferencia de la vulnerabilidad, que es propia de la naturaleza del activo, las amenazas dependen de la exposición que pueda tener el activo. Riesgo. Probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad y el impacto que esta situación genera puede ser a nivel legal, comercial y de imagen. En la siguiente figura se puede observar que el computador era vulnerable por el control de acceso que tenía, razón por la que quedó expuesto y la amenaza aprovechó la vulnerabilidad. Control. El elemento que se utiliza para mitigar un riesgo. Dependiendo del activo, su clasificación y nivel de riesgo, el control puede ser administrativo, técnico o físico y se utiliza para disuadir a un posible atacante, prevenir la ocurrencia de un incidente o identificar, corregir y restaurar si el incidente ya ha ocurrido. ¡Gracias! ¡Gracias!